Dios es el único autor de vida, Él nos ofrece su amor y calma Pero el pecado, autor de muerte, siembra discordias y mata el alma Es muy terrible esta pandemia, que enferma al cuerpo hasta el abismo Pero es más grave el corazón virus, de la soberbia y del egoísmo Son la soberbia y el egoísmo, los que enferman y al alma abatan Y un alma enferma es para ese virus, quizás ya es tarde cuando se acata La gran vacuna que extermina a esos virus tan traicioneros Es un profundo arrepentimiento, con obras buenas y amor sincero Sálvanos Dios de todos los virus, perdona al hombre tan descarriado Por ambición y por egoísmo, va destruyendo lo que has creado Despierta pronto Jesús amado, que nuestra barca se está hundiendo El mar furioso nos amenaza y mucha gente se está muriendo Si el corrupto y el asesino ha arrepentido, pide perdón Dios lo recibe entre sus brazos, le da su amor y la salvación Al mundo herido por guerras y odios, por injusticias y corrupción Solo lo cura el Santo Espíritu, que por María viene de Dios Virgen María tú eres refugio de pecadores y nos rescatas Con el rosario todos los días, nos das tus gracias y amando atas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!